En el encuentro entre Perú y Chile por el Grupo A de la Copa América 2024, Oliver Sonne hizo su debut oficial con la selección peruana. Sonne ingresó al campo en el minuto 84, sustituyendo a Andy Polo y expresó su felicidad y gratitud en redes tras el partido. ¡Muy feliz por mi debut oficial! ¡Muchas gracias por el enorme apoyo! ¡Esperamos con ansias el próximo partido! ¡Arriba Perú! ¡Escribió en Instagram! A pesar de haber sido convocado en duelos oficiales, durante la Era Reynoso en las eliminatorias al Mundial 2026, Sonne no logró vestir la blanca y roja en esos encuentros. Sin embargo, con la llegada de Jorge Fosati al mando del equipo, finalmente tuvo la oportunidad de debutar en un amistoso contra Nicaragua. Este debut en un partido amistoso allanó el camino para su primera aparición oficial en un torneo de alta competencia como la Copa América. ¡Tenemos más información para ti! ¡Suscríbete, dale like y sé parte de Break! ¡Por YouTube!